Hoy quiero estar ministrando bajo el tema soñadores. El Espíritu de Dios ponía muy fuerte esta palabra en mi corazón porque hay una generación que tiene expectativa de soñar, pero a veces no sabe cómo en cierta manera se pueden manejar los sueños. Yo quiero comenzar diciéndote que físicamente o naturalmente el que sueña debe de estar dormido, o sea descansado. Entonces como plataforma para empezar quiero dejarte saber que muchas veces Dios anhela regalarte un sueño, pero muchas veces estás tan drenado en la vida, tan fatigado y tan cansado que no descansas en Dios. Y aunque parece ser que el sueño se necesita estar dormido, yo vengo a hablarte del descanso que te embaraza de un sueño grande. A veces el drenarte en la vida, el cansancio, la fatiga ministerial, la fatiga en este mundo no te deja descansar. Y por ende si no descansas Dios no te puede regalar un sueño. Y tú preguntarás Brian por qué? Porque Dios sabe que no le puede entregar un sueño tan grande a un guerrero tan y tan drenado, a un guerrero tan y tan cansado. Porque la gloria de Dios se derrama en gente que está saludablemente, espiritualmente hablando, saludable para recibir este sueño grande de parte de Dios. Y el problema de muchos de nosotros es que estamos tan drenados, tan cansado y tan fatigados en la vida que Dios anhela embarazarte de un sueño, pero cada vez que te mira, cada vez que te observa, cada vez que dice voy a bendecirte, te encuentra cansado, drenado, fatigado. Y Dios te dice descansa en mí, como dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo le haré descansar. Entonces me llama la atención porque en una ocasión dice la Biblia que José en un día particular decide acostarse a dormir. José el soñador que habla de Génesis, la Biblia dice que este hombre, un hombre común y corriente, un hombre que era un joven, que tenía padres, que tenía madre, que tenía hermanos, que tenía una casa, que tenía un hogar, que tenía una atmósfera y también tiene un llamado de parte de Dios. No solamente un llamado de parte de Dios, sino que también José pastoreaba las ovejas de su padre biológico. Pero en una ocasión, haciendo el trabajo y obedeciendo a la voz de un padre, pastoreando las ovejas, no de él, sino de su padre, decide descansar. Y en esa madrugada recibe un sueño muy grande. Primer principio, todos los soñadores necesitan descansar para recibir un sueño grande. Porque si el sueño grande se entrega en gente fatigada, puede ser una bomba de tiempo. Y quiero dejarte saber de parte de Dios que este hombre decidió ser fiel a la voz de su padre, fiel a la visión de su padre, y decide descansar. Y Dios lo sorprende en una madrugada y le pone en ese sueño una luna, un sol, 11 estrellas que se inclinan a él. Número dos, lo que Dios te va a entregar en ese sueño a través de tu descanso, es que no va a caber ni tan siquiera en el globo terráqueo. Usted tiene que entender que Dios utilizó en ese tiempo una luna y un sol que es un millón trescientas mil veces más grande que la tierra. O sea, lo que Dios le prometió a través del sueño a José era tan grande que no cabía en el globo terráqueo. Yo quiero decirte de parte de Dios, lo que Dios tiene contigo es tan grande que la confirmación de que es Dios, es que lo que tienes de frente a tu sueño es tan grande que lo primero que vas a hacer es que no lo vas a entender, porque es que lo de Dios no se entiende, porque si lo razonas o tratas de pensarlo, te vas a dar cuenta que no lo vas a poder lograr, pero las cosas de Dios no se razonan, las cosas de Dios se reciben en fe. Está diciendo, veo una luna, veo un sol, veo 11 estrellas que brillan y se inclinan a mí. No entiendo el sueño, pero en el camino Dios también me entregará los reveladores de sueño. Tercer problema, tienes un sueño muy grande, pero no sabes cómo revelarlo, no sabes cómo manejarlo. Cuando se despertó, la sorpresa más grande de este hombre llamado José no era que no entendía el sueño, era el que Dios escogió para que le revelara el sueño. Y tú preguntarás, Brian, ¿quién le reveló los sueños? Sus propios hermanos. Pero ¿por qué los hermanos le revelan el sueño? Porque Dios siempre tendrá en el camino gente que están tan y tan en una situación de una condición de que no saben para dónde ir, que en medio de su orfandad espiritual van a revelarte a ti cuál es el sueño. Y tú preguntarás, Brian, ¿por qué? Se lo voy a explicar. Es impresionante que la persona que es envidiosa, aún siendo tu familia, huérfana en el nivel espiritual, aún siendo tu familia, siempre va a exponer la competencia y nunca te va a ver como complemento. Los hermanos de, yo siento a Dios, los hermanos de sangre de este hombre llamado José no honraron su sueño, sino que lo vieron como competencia y Dios va a permitir que otros te vean como competencia para que se exponga el corazón y a través de exponer el corazón te revele cuál es el sueño. Brian, dame la revelación de tu mensaje. Es que Dios siempre tomará críticos que se convertirán tus reveladores. Y vengo a profetizarte de parte del Espíritu de Dios. Nunca eches fuera a tus enemigos porque Dios utilizará lo que dijo el salmista David. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No le pidas a Dios. Escúcheme muy bien porque siento profetizar. No le pidas a Dios que te elimine tus enemigos. Dile a Dios déjamelos ahí en primera fila porque el que no creyó con de mí ayer va a tener que aplaudirme mañana porque lo que Dios me reveló en la intimidad está a punto de expulsarlo en lo público. Y Dios te dice tus críticos serán tus reveladores aún siendo tu familia la que te escupió, la que te maldijo, la que dijo que tú no servías, que eras una basura, que no servías para nada. Dios lo tomará a tu favor y te dirá, aún ellos viéndote como competencia, yo utilizo tus críticos para hacerlos tus reveladores. ¿Y sabes por qué realmente estos hermanos envidiaron a José? No solamente por el sueño, sino por el trato del padre para con él. Oh Dios mío. Voy a volver a repetirlo. Los hermanos de José no solamente envidiaron a José por el sueño, sino por el trato del padre para con él. Porque el único que le regaló túnica de colores fue a este hombre llamado José. Y yo quiero decirte que la túnica de diversos colores me habla de la diversidad de bendiciones, de la diversidad de dones que Dios te entregará a causa de tu fidelidad. Vengo a decirte de parte de Dios que lo que Dios tiene contigo es tan grande que te va a poner encima una vestimenta que te identificará y te hará diferente al demás. Por eso te envidian, por eso te critican, por eso te laceran. Pero quiero decirte de parte de Dios, el trato del padre para contigo provocará una envidia expuesta públicamente. Pero tranquilo, porque el Espíritu de Dios me dice que te diga que según te hicieron sentir mal públicamente, Dios te honrará públicamente. Alguien tiene que recibirlo y decir ahora entiendo que mis críticos son mis reveladores. No entendía el sueño hasta que sus hermanos le dijeron la luna es papi, la luna es mami, el sol es papi, las once estrellas somos nosotros los once. ¿Qué tú estás diciendo? Que llegará el momento donde toda la familia se inclinará a ti y te servirá. Y él le dice gracias porque yo no sabía el sueño, pero tú me lo acabas de revelar. Porque siempre una crítica debe de destruirte. Si tienes identidad de hijo, estás revelando lo que realmente eres para Dios. Es impresionante porque toda envidia provocará que te metan en un pozo donde no haya agua, pero con la única intención de que te mueras solo. Y quiero decirte de parte de Dios que ellos dijeron, ¿sabes qué? Como este hombre viene a reinar sobre nosotros, vamos a meterlo en un lugar muy bajo, oscuro y sin agua para que solo se muera de hambre. Pero lo que no, yo siento a Dios, lo que no sabían los hermanos era que lo que estaban haciendo de maldad, estaban profetizando algo sobre José. Y tú preguntarás, Brian, ¿por qué? Se lo voy a explicar. Un pozo reserva agua y ese pozo estaba vacío, pero al estar José tiene algo adentro. Eso quiere decir que Dios le estaba diciendo a través de sus críticos, escuche bien, ese pozo está vacío hasta que tú llegaste. Porque el pozo es para reservar agua para cuando no haya. En otras maneras le está diciendo, José, yo te estoy dejando pasar con este pozo vacío para que cuando tú llegues se sienta lleno. Eso es lo que va a pasar cuando estés en Egipto, cuando toda tu familia, Dios santo, esté pasando un momento de necesidad. Tú serás la provisión y serás aquello que guardó para cuando no haya. Prepárate, porque aunque te encarcelaron, aunque te metieron en un pozo, realmente nunca te atraparon, solo te preservaron. Y dice el Espíritu, es que yo siento a Dios, dice el Espíritu de Dios, nunca te encerré, siempre te estuve preservando. Alguien tiene que recibir esto, aunque te quiten la túnica de colores y te metan en un pozo vacío, dice el Espíritu. Te podrán quitar la túnica de colores, pero no te podrán quitar la cobertura del Padre. Porque tú no estás ahí por lo que tienes externamente. Tú llegaste ahí por la cobertura de Dios internamente que tienes por dentro. Llegó la hora donde le dices a Dios, a mí no me importa lo que yo tengo externo, a mí me importa la convicción interna. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir, ahora entiendo por qué me metiste en el pozo solo, porque me estás revelando que cuando no haya, yo seré la provisión. Y dice la Biblia que no solamente el primer ataque, oh Dios, siento a Dios, el primer ataque no fue meterlo en el pozo, sino que el segundo ataque fue que lo vendieron como extranjero. Hay gente que van a querer venderte a otro territorio pensando que tu bendición está en el territorio en el cual tú estabas. No, es que no eres, no eres, no eres bendecido por el territorio donde tú estás, es que el territorio será bendecido donde quiera que tú vayas, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahweh yo confirmaré mi presencia cada día. Y dice el Espíritu de Dios, te querán vender para otros territorios, te querán votar para otros territorios, creyendo que la unción se te fue. Y es que el territorio está esperando por un ungido y una ungida como tú. Por eso no llores para donde Dios te está empujando, aunque tus hermanos te estén vendiendo, tranquilo, porque ese territorio seco está esperando por alguien como tú. Oh Dios mío, alguien está esperando que ese territorio a lo mejor lo mate y ese territorio sacará lo mejor de José, como también sacará lo mejor de ti. Llegó José y lo vio aquel segundo en mando del rey Potifar y dice la Biblia que su mujer se enamoró de él porque siempre en el camino habrá gente que va a querer tentarte con el único fin de que te enamores de un diseño incorrecto. Esta mujer quería acostarse con José porque quería inyectar otro diseño, pero los hijos que entienden el diseño del padre no se acuestan con diseños corruptos, sino que ya intimaron con el diseño correcto. José sabía que esa mujer lo iba a inyectar con un diseño incorrecto y no intimó con aquello tóxico, sino que corrió ante lo tóxico. Ahora la pregunta es que yo siento candela, hoy siento fuego y siento presencia. Dice el espíritu del padre, ahora bien, ¿en quién te estás intimando? ¿Con quién estás? ¿Estás intimando con lo incorrecto o estás huyendo ante lo tóxico? Dice la Biblia que este hombre dijo, esta mujer no es para mí porque Dios no me habló de ella y si Dios no te habló en el proceso de ella, con ella no es la cuestión. Este hombre prefirió correr, morir a su reputación. Yo me imagino que él decía, y esta mujer que va a pensar que a mí no me gustan las mujeres. No, no es que no me gusten las mujeres, es que Dios no me habló de esta mujer en el proceso. Me habló de que yo iba a reinar y esta mujer no es mía, esta mujer es de potifar. Por ende, yo no me puedo acostar con alguien que no está en mi diseño, que no está en mi agenda, que no está, oh Dios mío, que no está en el diseño que Dios me prometió. ¿Cuál es el problema? Que hay gente acostándose con cosas que realmente nunca estuvieron en el diseño plasmada y la Biblia dice que este hombre salió corriendo. Ahora la pregunta sería, ¿te atreverás a correr ante la tentación o te acostarás con un diseño tóxico que te lleva a tu peor maldición? Dice que prefirió correr, aunque él sabía lo que iba a acarrear, porque después que alguien quiera acostarse contigo para dañar tu diseño, cuando no logra el cometido, siempre te encarcela a través de una mentira. Oh Dios mío, voy a volver a repetirlo. Esta mujer vio que su intento fue fallido, quería romper el diseño, no lo logró y lo metió preso con una mentira. Hoy en día tú estás en el proceso más duro de tu vida, ¿sabes por qué? Porque en el proceso donde tú estás, tú no te lo buscaste. Estás ahí porque mintieron, dijeron falsos testimonios de ti, pero tranquilo, porque la Biblia a mí me dice bienaventurado. Los que por mi causa os vituperen, los que por mi causa os critiquen, los que por mi causa os persigan, yo le daré el reino de los cielos. Oh Espíritu de Dios, y vengo a decirte que aunque estás encarcelado por una mentira, serás liberado con una verdad. Oh, siento a Dios, voy a volver a repetirlo otra vez. Aunque te encarcelaron a través de una mentira, prepárate porque la verdad te va a liberar. Y dice la Biblia que lo metieron preso por una mentira y cuando llegó allí fue descarcelado por una verdad. Dice la Biblia que allí no había reveladores, pero llegó un soñador y cuando llegó el soñador a la cárcel, siempre el soñador, no importando en el territorio de maldición que esté, su presencia trae bendición. Y quiero decirte que Dios te puede meter en Egipto, Dios te puede meter en África, Dios te puede meter en Florida, Dios te puede meter en Boston, Dios te puede meter en Texas, Dios te puede meter en Guatemala, México, Uruguay, donde quiera que Dios te meta, prepárate porque la cobertura del Espíritu de Dios está a punto de llegar contigo al territorio. Y sabes por qué José llegó allí? Porque todo rey antes de reinar tiene que conocer el problema del pueblo, tiene que conocer el encarcelado, tiene que conocer cómo se siente estar oprimido. Y Dios le estaba diciendo José tú para reinar no puedes reinar solamente con unción, tienes que reinar con evidencia, con cicatrices, métete en la cárcel aunque no te guste, conoce al preso, conoce al oprimido. Porque en Egipto hay gente oprimida mentalmente y yo te metí aquí a Drede, fui yo quien te empujé aquí para que conocieras cómo se siente estar preso de la desilusión, del egoísmo, del altivez, de la arrogancia, gente presa a esa maldición. Y Dios dice José, pásalo tú para que tu mensaje tenga más evidencia y más poder. ¿Sabes qué pasó? Que no llegó mucho tiempo donde alguien allí soñó o siento la gloria de Dios y dice que ahora no solamente era soñador, sino que ahora se convirtió un revelador de sueños. Y sabes que me encanta que siempre Dios permite que muchas veces te encarcelen con mentira para el poderte liberar a través de la verdad. Y sabes qué pasó? Me encantó lo que Dios hace. Íntimamente le dieron una mentira y públicamente Dios lo libera. Necesito que me revelen sueños. Este hombre llamado José dice que reveló el sueño al rey y el rey lo puso en segundo en mando. ¿Sabes qué me quiere decir esto? Que todo proceso duro hace en mí que yo levanto un guerrero que estaba dormido en mí. Eso quiere decir que cuando estaba en la casa de su padre solo era soñador, pero en la cárcel aprendió a ser revelador de sueños. Eso quiere decir que ya no tenía un don, ahora tenía dos dones, porque cada proceso te regala una gloria distinta. Dios te dice a través de este mensaje no te canses de hacer el bien, no importando que te encarcelen con mentira. Prepárate porque el padre de la verdad está a punto de exponerte públicamente y te pondrá a reinar en lugares donde otros no te vieron. Allí el padre te observó, allí el padre te aceptó y allí el padre te honró públicamente. Y quiero decirte de parte del espíritu de Dios. Oh, siento la gloria de Dios aquí. Tengo tanta información en mi cabeza que siento que me va a estallar. Cuando llega allí hubieron siete años de hambre y siete años de abundancia. Ahí se recordó lo que dijo entonces. Si vienen siete vacas flaques, siete vacas gordas, yo tengo que guardar, tengo que preservar. Se acordó del pozo. Oh, Dios mío. Él dijo ahora entendí porque mis hermanos me pusieron en un pozo vacío, porque el pozo reserva agua para cuando no hay. Oh, siento la gloria. Y ahora entiendo la revelación del pozo. Viene sequía. Yo soy la provisión. Y sabes que lo más más poderoso de esto, que el mismo que fue tu crítico y reveló tu sueño será mañana el que te dirá en la cara. Sabes que me di cuenta que fallé. Sabes por qué? Porque hubo hambre en la tierra de Israel y hubo abundancia en la tierra de Egipto. Sabes por qué? Porque José estaba allí. Y sabes qué pasó? Dato curioso. Los hermanos que lo criticaron fueron a buscar ayuda a Egipto, ya que no sabes a quién se encontraron. Tú sabes en la culminación de la historia se encontraron a José, pero la importancia no fue que encontraron a José. La importancia aquí es que cuando José los vio, los conoció, pero cuando ellos vieron a José no lo conocieron a él. Ay, aguántate porque esto es más poderoso todavía. Cuando tú caminas en legalidad, vas en constante metamorfosis, avance y transformación. Y por eso el que te vio ayer no te va a volver a ver como te vio ayer, sino que te va a ver en una gloria tan poderosa que no te va a conocer en el camino. Porque el que hace mal nunca cambia, pero el que hace el bien sigue transformando diariamente. Por eso es, ahora entendí por qué José los conoce a ellos, porque eran personas tóxicas que no cambian, no crecen, no se enriquecen, no glorifican a Dios, por ende no cambian. Pero ¿sabes qué hizo José? Cambió, se llenó de gloria por la obediencia. Entonces yo vengo a decirte de parte de Dios, prepárate porque no te van a conocer. Y la gloria de Dios es tanta que aunque te duela ver a tus enemigos, Dios te va a decir, no lo enjuicies, no lo mates, no lo quiebres, sino que dale provisión. ¿Sabes qué pasó? Este hombre lloró detrás del palacio. Dijo, estos hermanos a mí me vendieron, estos hermanos a mí me metieron en un pozo. Estos hermanos a mí, por culpa de ellos, por poco una mujer se acuesta conmigo. Por culpa de mis hermanos yo caí preso. Por culpa de mis hermanos mi papá todavía llora creyendo que yo morí. Y yo me imagino que una voz del cielo le dijo a José, y que no se te olvide, que por culpa de ellos tú estás aquí reinando. Porque todo el que te hace daño realmente no te está matando, te está empujando tu destino profético. No mates a los judas, déjalos que te besen y déjalos que te entreguen. Porque aunque parece ser que están haciendo algo en mi contra, me están empujando al avance profético. Vengo a decirte de parte del Espíritu de Dios, sin miedo a equivocarme, vas a perdonar a tus enemigos, vas a honrarlos y vas a llevarlos a tu casa. Dice la Biblia que le dijo, mi hermano menor aún vive, sí. Mi papá aún vive, sí. Mi mamá aún vive, sí. Pues tráigalo a una casa, porque por años te enseñaron a trabajar con la ley. Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, yo te doy, tú me das. Pero José, aún en el antiguo pacto, se le reveló la gracia. Es amar al que te hizo daño, cobijar al que te hizo daño, besar al que te maldijo. Por eso José, aún en el antiguo pacto, fue merecedor de gracia y revelador de gracia. ¿Y sabes qué pasó? Los perdonó, les proveyó y les dio habitación en el palacio. Porque Dios te dice, no utilices la justicia para enjuiciar a otros. Utiliza la justicia para perdonar a la gente. Y José lo entendió. Es que esto no se trata de hacer mal. Esto se trata de hacer bien, aún cuando te hacen el mal. Soñadores. Este hombre llamado José, entendió a esta generación. Soñadores. Para ser soñador, tengo que descansar. Para ser soñador, tengo que ser procesado. Para ser soñador, tengo que aguantar los juegos cruzados. Para ser soñador, tengo que aguantar el calentón de la olla. Para estar y ser un soñador, muchas veces voy a ser encarcelado por la mentira. Pero siempre termino, oh Dios mío, siempre termino liberado por la verdad. Oh, siento a Dios. Necesitamos entender, de una vez y por todas, por favor entiéndelo. Que se te meta en tu sistema, en tu espíritu y en tu alma. Soñadores. Nunca te canses de soñar. Sigue soñando. Sigue creando. Sigue siendo fiel. Porque cuando nadie tenga, tú vas a tener. Espero que esta palabra te haya bendecido. Si quieres aceptar a Cristo, este es el momento. Dile Señor, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Libérame de todo mal. Y que tu gloria trascienda sobre mí. Me libere y me haga nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Te bendigo. Les amo. Lo hago con todo mi corazón. Con la única intención que usted crezca. Sea bendecido. Y nunca olvides que tú y yo somos la iglesia de la calle. Y que fuimos transformados para transformar. Bendiciones. Lo hago con todo mi corazón. Gracias.